¿Quién la lleva? Martita, ¿listá? Dios, ayúdame, loco, está muy difícil todo. Te voy a ayudar. Te voy a hacer el paro para que veas que soy buena onda. Ya se está inflando, qué bárbaro. Es para que empiece bonito. No, Marti, qué buenos días. Esto dice, familia. ¿Cuántas veces al día se revisa un celular en promedio? Más o menos, ¿cuántas? 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 Una, dos, tres, no, más, más, más. Doscientas. Menos, menos, menos. 150. Es correcto, siguiente. En el turno, ¿cuántos son ocho docenas? ¿Cuántas unidades? Este. Sí, ¿este qué? Síguele. Uno más, uno más. Siento cuatro. Menos, menos, menos. 90. Más, más, más. 96. Correcto, correcto, correcto. Andrea La Garreta, ¿cuántas veces se verifica al año tu coche? ¿Cuántas? Más, menos, uno, dos, correcto. Siguiente, siguiente. ¿Cuánto, cuánto, cuánto cobró Tom Cruise? ¿Cuánto cobró Tom Cruise por su última película en Dolarucos? Un millón de dólares. No, más, 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 más. Mucho más, mucho más. 20 millones. Más, más, más. 25, 30 millones. Más, más, más. 40 millones. Más, más, más. 50 millones de dólares. 70 millones de dólares. 70, 80, 90, 100. Correcto. Siguiente, siguiente. 100 millones de dólares. Con eso sale para la renta. ¿Cuántas veces puede saltar una pulga a su propio cuerpo? Ay, 80. No, no, más, más, más. Mil millones. Mil, 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 mil. Dos mil. Menos, 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 menos. Este, 900. Menos, menos, menos. 500. 300, 200. No, correcto. Siguiente. Pol, Pol, ¿cuántos tacos de esas? Si la sabes, papá. ¿Qué? ¿Cuántos tacos de canasta trae una canasta? Mil. Menos. 500. Menos, menos. Cuatro. Menos. Correcto. Siguiente. Gracias. Siguiente. ¿Cuántas pulgadas, cuántas pulgadas tiene un metro? Más, menos. ¿Cuántas? ¿Mil? No, menos. ¿Qué? Un metro. Solo un metro. ¿Pulgadas? ¡Para! Martuchis. Eh, 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 eh. 39 pulgadas. ¿Qué? 39.3. ¿Sabes qué te quedaste, mamá? No, pero ahora ve la del otro lado. Mira mi reinado. 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 Siguiente, rincón. ¿Lista? Sí. ¿Tú sabías la de las pulgadas? 39.3. 39.3. Ah, mira. Era fácil. Era bonita. Póngale porque ya estás pensando. Un sabroso. Dime tú. ¿Cuántas millones de copias? ¿Cuántos millones de copias se han vendido de los libros de Harry Potter en millones? 20 millones de copias. Más, 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 más. 100 millones de copias. Más, más, más. 200 millones. 1.500 de copias. Más, más, más. Menos, 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 menos. 900 millones. Menos, 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 menos. 800. Menos, menos. 600. 500. Correcto. Siguiente, siguiente, siguiente. Andrea, ¿qué porcentaje de personas editan sus fotos en redes sociales? Porcentaje. 90%. Correcto. ¡No! Siguiente. ¡No! 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 ¿En qué lugar? ¿En qué lugar de las ciudades más caras del mundo estamos acá en la CDMX? En el 90. Menos, 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 menos. En el 80. En el menos, menos. 70. 50. Más, más, más. 51, 52, 53, 54, 55, 57, 57, 58, 59, 60, 51, 62, 73. Correcto. Siguiente, siguiente, negro. Pero tu turno. ¿Cuántos miles de hormigas consume un oso hormiguero diariamente? Miles. Este, 2,000. Más, más. 3,000. Más. 8,000. Más. 10,000. Más. Más. 20,000. Más. 22,000. Más. 30,000. Más. 50,000. Menos. ¡No! 42,000. 35,000. ¡Correcto! 35,000 hormigas. Paul, ¿cómo va la visa? Ya, ya. Bien. ¿Ya entregamos? Ya, ya, ya. Para mañana. Me parece muy bien. Dime tú, por favor, a partir de este momento. Sí. ¿Cuántas miles de toneladas de corcho produce Portugal anualmente? En miles de toneladas. 50,000. Más, más. 60,000. Más, más de 100. 200. 150. Más de 150. 160. Correcto, correcto, correcto. Siguiente, ¿cuántos litros puede beber un camello de una sola vez? Mira, mira, mira lo que cuentes. ¿Cuántos litros? Esta me parece cerrada mesa. Este. Guerra de chistes. ¿Cuántas? ¿Cuántos litros? 10. De una vez. No, muchos más. 20. Mamá, muchos más. Se moría de ser 50. Muchos, muchos más. ¿Cien? ¿Mamás? ¿200? Menos de 200. 120. Menos, menos, menos. Un poquito menos. 109. 106. 106. Tania, tu turno. ¿Cuántos tipos de tomates se conocen? Tres. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me tocaba! ¡Ay! ¡Te tocó perder! ¡Ay! ¡Reventó! 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 ¡Es que no había necesidad de bajar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién cumpleaños el martes? ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡No tiene regalos! ¡Te voy a acordar de eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a acordar y te voy a traer un cardón de regalos! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó el juego! Así que vamos ahora con Jorge Cañas y la historia del rey de la cocina en estas fiestas. ¿Qué serán? ¡No! ¡No! ¡No!